y bueno estamos acá en la segunda parte de este reto de podría pasarme de san andreas sin disparar así que primeramente estaba acá diciendo donde tenía que irme así sí sí ok tenía que irme a doberman así que agarré mi moto y me fui directamente voy a no agarrar mi moto así quería saber si tenía moto pero no tenía así que me fui a agarrar la moto que debería tener y me fui corriendo así que llegué a clean park y dije ok esto posiblemente será difícil porque tengo que matar a estos tipos sin dispararles así que empezar a golpear les deshacerle el 1 2 3 1 2 3 1 2 3 hace que se caiga los dos tipos ahora me están disparando lo cual era un problema porque ya estaban muriendo y decía por favor por favor no me maten si estos tres me derriban como serán los demás y después de repente de correr wait yo tengo una motosierra y empecé a destrozarles con la motosierra y provoque una guerra de bandas y simplemente esperé entonces estábamos en la primera ronda o sea la primera oleada este tipo no tienen armas así que sea más de fuego así que fue bastante fácil reventarles la cola así que les reventamos con la motosierra y esperamos a la segunda fase pero primero antes de eso agarramos el corazoncito levantamos al último a los tres últimos que están acá que tampoco tiene armas de fuego así que por lo menos esta misión bastante fácil porque estamos acá ya en la segunda oleada esto ya tienen pistolas pero en cada oleada hay corazones y hay chaleco así que no me preocupaba acá tome un ángulo bastante abierto para que no me disparen demasiado y me fui corriendo agarrar el chaleco y de ahí 1 2 3 nos dimos a reventarles a estos tipos y ya está sobrevivimos a la segunda oleada ahora en la tercera oleada ella tiene ya tienen smg también micro smg así que otra vez tomé un un ángulo bien abierto para poder agarrar el chaleco pero dije nada tengo todavía chaleco así que vamos a reventar a estos hasta que me desplose el chaleco mientras usaron el chaleco y ahora sí y va a agarrar el chaleco y el corazón y le va a matar a la última persona y así de fácil todavía no pasamos la visión pero pasamos la parte más difícil le reventamos a este tipo le quitamos su bici y ahora tenemos que matar a este último tipo pero como estaba acá mi moto simplemente agarré mi moto me subí y no la agarré pero bueno ahí así que pasamos la primera misión una visión bastante fácil en realidad un poco de dificultad pero nos fuimos directamente a green imports a grey imports digo bien lo cual empezó bastante normal con conmigo yéndome tranquilamente hasta allá llegando a la misión y acá dije oh no tengo que disparar el la cerradora electrónica como hago dije a ver puedo hacer con este sí exactamente agarré rompí dije o no era reventar este no salí de ahí pero me pasó nada me pasó nada y mucho no explotó se dije que bueno por cierto mi moto es a prueba de explosiones una vez que entró en el marcador por eso ahora me di cuenta de eso pero bueno normalmente seguí en la ruta del speedrun no tuve que matar a nadie solamente tuve que entrar con mi moto y chocarle al último tipo para matarle pero me reventaron la rueda y cuando me reventaron la rueda no puedo maniobrar bien entonces tuve que irme a agarrar la moto de repuesto que está hacia este lugar entonces agarra la moto de repuesto y ahora sí si es que no me reventaron rueda le voy a matar tranquilamente a este tipo para que no me jodan las pelotas espere pacientemente a que venga una vez que viene le reventamos el tipo así que tengo la moto me voy directamente a mi casa a ir a la siguiente misión que es los sepulcros los sepulcros tranquilamente solamente tengo aquí a reclutarle a 12 cross street e irnos al cementerio una vez que llegamos al cementerio dije ok acá hay un auto quizás pueda matarle a todos con el auto así que eso intenté acá como en el speedrun simplemente venimos hacia atrás levantamos este tipo y ahora levantamos al resto con el auto por lo menos lo que lo que lo que dure el auto verdad estaba más tipos a las personas está bastante bien porque solamente queda una persona bueno quedan dos personas acá dejé nomás el auto acá acerca del para que explote por él lo cual resultó pero queda una persona más entonces saqué mi hermosa motosierra y la repente y ya está ahora simplemente lo único que faltaba hacer era entrar en el auto y volver a growth street nada más nada menos otra misión bastante fácil así que llegamos a growth street no dice esto no dice estupideces de tipo que nadie la aguanta y terminamos la siguiente misión hasta ahora estaba bastante bien todo súper bien todo súper fácil entramos en home invasion es que yo dije o no no tengo no tengo una escopeta para hacer esta misión más rápida así que dije voy a ser normal de la versión lenta de esta misión la versión normal pero de un auto policía dije ok vamos a hacer una escopeta así que intenté entrar desde el lado nuevo caso intenté entrar desde adelante salió el tipo era mi oportunidad perfecta por suerte tenía una máscara así que no me no me noto te quise y entonces a ella entré en el auto policía y ya me dio la escopeta ahora simplemente espere que no me persiga lo cual fue bastante rápido no sé por qué dejó de perseguirme ahí y nos fuimos directamente a la misión a la que tenía escopeta podría hacer el truco de deslizarme pero como no hacía speedruns hace mucho tiempo estoy bastante rusty en esto así que tiraba toda la caja deje ahí adentro un desastre un desastre entonces dije no hagas no hagas ruido por favor solamente no hagas ruido no me importa si tomas todo el tiempo del mundo no hagas ruido es lo único que te pido así que simplemente acá deslizamos con la escopeta no realizamos más agarramos la caja no voy a mover pero otra vez se me cayó la caja porque estoy haciendo mal las cosas y otra vez se me cayó la caja pero por favor pero ahora sí nos fuimos vestimos a 20 y si no es bastante ruido así que no podía hacer más ruido después de eso el tipo nos pilló una vez nos pillaba otra vez ahí sí ya así que me fui simplemente despacitamente agarre la caja y volamos de ahí y ahora simplemente era entrar en el auto y volver para terminar la misión solamente teníamos que hablar con rider para terminar la misión ya no había más nada más interesante en esta misión otra misión superada bastante sencilla hasta ahora ahora va bien solamente esperen porque ahora se viene el desastre iba a entrar la misión pero dije o no no tengo chaleco así que agarre el chaleco me fui corriendo otra vez no tenía mi salud llena así que me fui a la casa a guardar guardar para el tiempo y ahora sí ya estaba totalmente listo para la house party como tiene la motosierra dije ok quizás pueda matarle a todos con la motosierra y eso hice eso intenté empecé a reventarle a todo con la motosierra a todos los que podían por cierto a mí y en con la motosierra desastre ok a él le maté a todos los primeros ahora dije ok voy a irme arriba voy a saltar la cosita esta pero antes obviamente me iba a ir a agarrar otra vez el chaleco para ver si podía tener mejor suerte así que simplemente me fui a agarrar el chaleco y ahora me iba a ir junto a estos tipos que están en el puente a ver qué tal me iba y bueno simplemente me fui ahí y dije ok acá están todos muertos pero no 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 puedo agarrarles así que tuve que saltar a estos pies ahí está y ahí matarles pero me caí porque le mato a ese tipo pero sigue en el camino así que me caí tuve que subirme otra vez dije puedo agarrar un auto no no puedo ok y bueno no tenía más o sea un solo tipo me reventó el chaleco antibalas todo el chaleco antibalas me reventó un solo tipo así que tenía que hacerlo sin chaleco ahora por cierto gracias moto por pasar en el fondo muy agradecido y ahora sí dije ok no me voy a volver a caer del puente voy a reventar la estos tranquilamente por favor sigue por favor está muchas gracias y ahí está mi vida era bastante baja lo cual daba miedo y que o no ahora que hago que que hago ahora que que voy a hacer ahora y pensé y dije ok voy a correr voy a ver qué hago puede ser que agarre este auto no no puedo agarrar este auto y dije no sabes que estoy muerto estoy muerto así que simplemente los llevé a todos los que pude conmigo antes de morir y me morí mientras el suelo se glitchea y me hice eliminado misión fracasada así que me fui a agarrar otra vez ahora la motosierra me fui a agarrar el chaleco y volví a hacer la misión pero esta vez poniendo un auto adentro para ver si es que funciona si es que puede funcionar chocarles con un auto así que eso intenté una vez más bien acá les reventé a estos tipos con motosierra por cierto la caja me hizo caer muy bueno daño adicional me fui y le maté a estos tipos de acá arriba otra vez la misma cosa me pasó me volví a caer pero bueno ahora el momento de la verdad iba a ir corriendo a agarrar el auto antes de que me maten tenía muy poca vida y bueno dije ok ojalá esto funcione me lo tomé a uno me lo tomé a otro pero me reventaron el auto en dos segundos boludo en dos segundos así que oh que hago ahora que hago ahora estaba pensando que hago ahora no por favor no entonces pensé voy a agarrar la moto y voy a ver que puedo hacer mi vida estaba bastante baja así que no tenía oportunidades y me reventaron las ruedas así que no podía doblar tampoco pero bueno lo intenté intenté acá intenté allá por favor matale a este no no me fui bastante rápido así que dije voy a agarrar la moto por favor no me maten voy a agarrar la moto y te voy a matar retrocedí fui hacia adelante no era demasiado tarde el tipo me mató así que me fui a agarrar todas las cosas otra vez bla 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 y ahora guardé la moto a ver qué tal me va la moto ojalá me vaya bien pero bueno me fui otra vez a guardar porque necesitaba la hora y una vez que volvimos ahora ya estábamos acá en el puente otra vez y bueno vamos a ver qué tal me va por favor no te mueras tomamos otra vez un ángulo acá bien abierto para que no nos disparen no dispararon igual pero bueno por lo menos no hicieron demasiado daño entonces acá voy a saltar esta cosa acá o sea tuve que darme toda la vuelta porque no pensé bien no pensé bien esto legalmente a ellos me están reventando me están reventando y bueno eso fue bastante bastante estúpido de mi parte así que me fui otra vez a agarrar todas las cosas volví y ahora dije voy a guardar vehículos así que voy a aparcar dos vehículos acá a ver si es que puedo hacer si es que me explota uno entonces tengo el otro vehículo para agarrar y reventarles al resto así que eso es lo que hice eso es lo que intenté agarré acá el greenwood de suite para que me ayude un rato y pensé voy a agarrar la moto también como un un plan de apoyo verdad si es que nada funciona entonces intenté meter o sea no puedo guardar más entonces tengo que hacer un pequeño truquito así y ahí está entonces ese es mi plan hasta ahora así que vamos a ver si es que funciona llego otra vez hasta la parte en donde siempre muero salto de acá salte mal me cagué porque ahí hice mucho daño me fui otra vez hacia los vehículos y ahora era tiempo de ver si funcionaba esto agarré el greenwood de el señor suite y me estaban reventando bastante rápido ya tenía humo blanco negro humo negro y no me reventaban el auto rapidísimo así que dejé ahí dije voy a irme por el auto pero me reventaron así que una vez más me voy a agarrar las cosas y esperé hasta las 20 para volver a intentar nuevamente ahora sí intenté exactamente lo mismo estoy otra vez en la misma parte o sea intenté con los mismos vehículos pero una nueva estrategia ahora esta vez agarré la moto y con esta moto voy a ver si puedo chocarle a la gente después de matar los tipos del puente al matar los tipos del puente tengo acá la moto y así que voy a intentar a ver cuántos cuántos puedo matar mato uno lastimosamente no le mato a estos dos le mato a estos dos como todos me siguen todos van a venir hacia atrás hacia esta parte como ese tipo de ahí esos tipos de acá pero lastimosamente me ha reventado una rueda de adelante otra vez así que apenas puedo doblar pero bueno me llevé a dos más conmigo tengo poca vida no es poca vida pero para esta para esta misión es muy poca vida así que agarré el auto que esta vez el auto es el plan de apoyo no como intencionalmente quería hacerlo intencionalmente no sé qué dije pero bueno acá le mato a estos tipos no como primeramente intenso no sé cómo se dice pero bueno ahí está le mato al último ya está misión superada la misión más fácil de todos en Andréas no puede ser y ya está ahora me fui corriendo a guardar porque no quería perder este progreso gran 7 esta misión ni la tenía en cuenta y fue la misión más difícil hasta ahora que es loco pero bueno nos fuimos directamente a Catalyst la siguiente misión de Rider acá simplemente era chocarle a todas las personas cuando no estoy usando la motosierra estoy usando los autos así que esas son mis herramientas principales chocar gente y usar la herramienta usar la herramienta ahora usar la motosierra y en esta misión hice los dos primero le choquea a los que están abajo motosierra el que está arriba que no le puedo chocar y después de eso agarré el auto para reventarles a estos tipos de acá normalmente debería explotar nomás su auto pero bueno no puedo disparar y bueno después de esto ya es algo bastante fácil simplemente me voy acá tiro algunas cajitas pinto el auto y volvemos a Grove Street sanos y salvos así que nos fuimos a la siguiente misión directamente que es otra misión de Rider la cual es ¿cómo es que se llama? voy a ver acá Robin Uncle Sam se llama así mismo en esta misión no hay nada difícil simplemente acá le damos un puñetazo al al control para abrir el portón después agarro el auto acá para chocarle a este tipo obviamente si es que no hay motosierra usamos el auto y acá le disparé lastimosamente y disparé otro porque creí que te llevan a motosierra pero bueno eso no cuenta no cuenta bueno si cuenta cuenta pero no me ayudó no me ayudaron esas balas así que no cuenta pero bueno le meto a este tipo y como no pude romper porque está un poco más arriba la sierra electrónica entonces dije voy a flotar el auto así que empecé a empecé a chocar el auto chocar el auto hasta que se incendió y pueda explotar la sierra electrónica la cerradura electrónica o como sea que se llame ahora ahora faltan dos personas más los reventamos con la motosierra y simplemente empezamos a llevar las cajas lo cual es bastante normal no hay nada interesante acá simplemente llevamos una caja llevamos otra caja simplemente llevamos dos cajas más acá otra acá otro y las dos cajas últimas que están acá afuera y nada más solamente eso la misión no hay mucho ahí ya agarramos todas las cajas simplemente nos tenemos que ir ahora tenemos que conducir y bueno ahora llegamos a reuniting the families la misión que tanto miedo tenía porque el helicóptero no sé cómo lo voy a destruir cómo lo voy a destruir eso es lo que yo estaba pensando qué voy a hacer acá así que primero me fui a agarrar el chaleco antibalas y nos fuimos directo a la misión voy a tomar unas cuantas gaseositas acá ya que quiero vida plena repleta y directamente vamos a hacer como la ruta del speedrun que es simplemente hacer el truco del deslizamiento con la escopeta y orar que no nos disparan demasiado acá por suerte no nos disparamos mucho pero quise estar seguro y agarrar no más el chaleco antibalas seguimos corriendo por acá seguimos corriendo nos dio un poco de daño pero no demasiado llegamos hasta suite y estas dos personas si tenemos que matar estas dos que están acá así que vengo acá pongo la motosierra y ya está easy peasy y ahora la parte en la que no sé qué voy a hacer la parte del helicóptero qué voy a hacer acá no puede ser yo dije ok 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 qué 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 hago qué hago ah ah y dije quizás suite pueda dispararle y derribarle pero no 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 eso no va a funcionar porque suite se va a morir antes antes que eso entonces estaba pensando qué 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 puedo hacer qué puedo hacer acá o sea no quiero tirar granada tiene que haber otra manera intenté saltar el helicóptero pero no verdad por lo menos por lo menos lo intenté entonces vine acá vine acá dije puede ser un vehículo que esté por ahí no sé no sé para qué usar un vehículo pero estaba desesperado no sabía qué hacer y empecé a correr empecé a caminar por ahí simplemente dije voy a ir a la ruta voy a ir a pensar voy a agarrar un vehículo y pensar qué puedo hacer me iba ahí pensando qué puedo hacer qué puedo hacer puedo agarrar un hunter quizás si es que existe tan temprano en el juego y reventarle no pero si agarro el hunter le voy a estar disparando voy a estar disparando arma de fuego no 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 entonces pensé puede ser un helicóptero o algo y después ¿qué? ¿qué pasó? y ahí no pude creer que Sweet le destruyó al helicóptero Sweet solito le destruyó al helicóptero sin morir entonces ahora tengo un poquitito más respeto a Sweet pero igual lo odio pero por lo menos gracias Sweet por no hacerme hacer algo demasiado difícil para esta misión pero bueno acá simplemente lastimosamente tuve que disparar tengo que disparar si no disparo me muero y no hay nada que pueda hacer pero les juro que solamente disparé cuando era necesario o sea cuando estaban en llamas ya no dispararon así que bueno hasta le disparaba como ven solamente disparo cuando ellos están bien hasta que estén en llamas solamente disparo hasta que estén en llamas nada más si no es necesario no disparo acá le mostré el tipo disparo unos cuantos autos y ya está terminamos misión y nos vamos a la última misión de los santos lo cual es una misión tan muy difícil porque hay mucha gente que matar cuando hay mucha gente que matar puede ser un tanto difícil así que vamos a ver qué tal estamos ya acá en the green saber y nunca con un tanto destrozado y digo bueno puedo hacerlo quizás con la motosierra primero le reviento a uno acá vengo por acá atrás porque no me dispare le reviento a otro le reviento a otro ahí vienen otros balas más y en los refuerzos en auto entonces digo ok hora de agarrar un auto y reventarlos por suerte acá podía agarrar autos tranquilamente no como en house party verdad y por cierto el van no sé por qué se se prendió fuego no sé no sé qué pasó acá trato de matarles acá mato a uno mato a otro por cierto mis homies se están disparando al auto que está ahí este tipo lo dejé ahí debajo del van lo mato ahí mis homies le disparaban al auto así que se prendió fuego y ahora esto nunca vi yo apenas le choqué y salieron del auto ellos nunca salen del auto es bastante raro que hagan eso pero bueno no lo cuestioné en absoluto y dije sabes que yo me voy de acá le dejo al auto explotado que revienten en sus canas y ya está terminamos los santos así que ojalá les haya gustado les esté gustando esta serie de retos que estoy haciendo no se olviden compartir el video darle like suscribirse al canal obviamente no se olviden unirse y también seguirme en twitch el link en la descripción hago todos los días chau bye